Soledad Soledad está llorando, se le perdió la poñera Mira Soledad no llores, yo te compraré una nueva Una condesa de mar y bordada de lucer Y roja como clavel y cadencia de palmar Soledad está llorando, se le perdió la poñera Mira Soledad no llores, yo te compraré una nueva Una condesa de mar y bordada de lucer Y roja como clavel y cadencia de palmar Baila, baila Soledad, baila, baila cumbia negra Baila, baila Soledad, baila con pollera nueva Baila, baila Soledad, tan roja como claveles Baila, baila Soledad, y bordada de lucero Baila, baila Soledad, baila, baila cumbia negra Baila, baila Soledad, baila con pollera nueva Baila, baila Soledad, tan roja como claveles Baila, baila Soledad, y bordada de lucero Baila, baila Soledad, 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 bail Gracias por ver el video.